Nuevas propuestas teatrales llegan al escenario de la Alianza Francesa. Se trata de las versiones de las obras Ubu Rey de Alfred Harry y Anfitrión de Molière. Veamos de qué se trata. Ubu Rey del dramaturgo y novelista Alfred Harry, dirigida en esta ocasión por Rodrigo Chávez, es un clásico del teatro francés. Es una gran reflexión acerca del poder y las maneras infames, los pasos infames que se dan para conseguirlo. Nos cuenta la historia de Ubu Padre, quien lidera un golpe de estado que termina por asesinar al rey de Polonia. Los fantasmas de las personas que mató, así como el remordimiento, lo agobiarán por siempre. El pueblo está en su contra y su esposa a punto de traicionarlo. Una guerra se iniciará. Y es la historia de estos dos, de Padre Ubu y Madre Ubu. Yo hago Madre Ubu, Gonzalo Molina hace el Padre Ubu, que han perdido su reino de Aragón y quieren volver a ser reyes. Y para conseguirlo no tienen ningún empacho en matar o hacer lo que sea, para volver a ser reyes esta vez de Polonia. ¿Se traman con cualquier cosa contra ellos? Exactamente. Y son viles y traicioneros, se traicionan entre sí. Anfitrión del dramaturgo, actor y poeta francés Molière. Es una obra con orígenes en la antigua Grecia, con temas universales que nos competen directamente y que nos formula preguntas sin respuestas claras. Lo atractivo de esta obra es el cuestionamiento de ti, de ti mismo, de tu lugar en el mundo. Es una comedia en donde exagera el sentido de la pertenencia y de qué tanto estás definido tú como persona con relación con los demás. El general Tebano, anfitrión, vuelve a casa tras la guerra junto a su esclavo Socias. Pero el dios Zeus ha llegado antes que él para seducir a su esposa. Es una comedia de enredos, de gente, de dioses que se hacen pasar por personas, por humanos, y al mismo tiempo una reflexión en cuanto a lo que significa la identidad. Las funciones serán del 10 de marzo al 30 de abril, de sábados a lunes a las 8 de la noche. Mientras que Ubu Rey va del 8 de marzo al 27 de abril, los jueves y viernes también a las 8 de la noche. Los boletos están a la venta en Tu Entrada y la boletería del Teatro de la Alianza Francesa en Miraflores.